La isla de Hashima Esta isla se encuentra cerca de la ciudad de Nagasaki en Japón y también es conocida como la isla fantasma. Tiene un aspecto apocalíptico y sus pobladores la abandonaron en tan solo unos días. La isla de Hashima es uno de los lugares con mayor densidad de población hace cuatro décadas. Este pedazo de tierra mide 480 metros de largo y albergaba 5 mil personas en altos y atiborrados edificios. Tenía una escuela, un hospital, un parque y un templo. En 1810 se descubrió en el lugar una gran mina de carbón en donde miles de coreanos y chinos trabajaban como esclavos para los japoneses. La producción de este mineral creció hasta agotarse. La ciudad se abandonó y con el tiempo los tifones fueron deteriorando los edificios hasta convertirlos en un lugar de aspecto deprimente y desolador. Sus edificios están a punto de colapsarse por lo que actualmente no se permite que la gente se acerque a ellos. The Red Sands Seafords También conocidas como las Fortalezas Marinas de la Arena Roja pertenecen a un complejo de fortalezas llamado Fortalezas Marinas Munsell que fueron construidas en la costa del Reino Unido cerca de Londres durante la Segunda Guerra Mundial como un método de protección ante la Luftwaffe y la Marina Alemana. Fueron abandonados en los años 50 dejando que el metal se oxidara con el agua salada. Sin embargo, fueron construidos para resistir bombardeos y se han mantenido de pie como un monumento post-apocalíptico. El Castillo de Miranda El antiguo Castillo de Miranda se encuentra oculto en un espeso bosque en Celes, Bélgica. En los días nublados, su torre principal se hiergue como una figura fantasmagórica. Fue construido en 1866 por una familia de acaudalados nobles y luego abandonado en 1991. Durante muchos años fue sede de la clase aristócrata luego fue utilizada como base por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y por último como orfanato. El gobierno de Bélgica ha querido rescatar este formidable monumento pero los costos de mantenimiento y reconstrucción son enormes y por ello se ha mantenido en el abandono. Las historias de fenómenos paranormales en este lugar se han vuelto comunes y muchos amantes de lo sobrenatural lo visitan de vez en cuando. El gigantesco hotel vacío de Pyongyang en Corea del Norte En 1986, el líder norcoreano anunció que construiría el hotel más alto del mundo. En 1992, entró en bancarrota y ahora tiene el cascarón vacío más grande del mundo. El hotel Ryungyong tiene 330 metros de altura y lo que pasa ahí dentro continúa siendo un total misterio. El gobierno de Corea del Norte mantiene todo en absoluto secreto y son pocos los que han tenido acceso a este edificio. Existen proyectos para terminarlo dentro de algunos años pero sin duda continúa levantándose como un monstruo inerte de concreto en medio de la ciudad. Parque de los viajes de Gulliver Este lugar fue abandonado hace 15 años y ahora luce como una zona apocalíptica. Tiene la hierba crecida y las casas se despintan poco a poco. El parque de los viajes de Gulliver se encuentra en Kawaguchi, Japón y fue abierto en 1997 y en el 2001 fue cerrado y ahora luce como un parque de diversiones tenebroso. Cerca del bosque Aoki Gajara que es conocido como el parque de los suicidas uno de los lugares más siniestros del mundo. El parque de Gulliver es muy conocido pero no tanto el parque de Wonderland en Beijing, China. El parque de Wonderland dejó de construirse después de que sus inversionistas retiraran el dinero entre otros conflictos. Su aspecto abandonado combinado con una estructura divertida sin terminar crea un ambiente desolador. Este parque actualmente es uno de los más silenciosos del mundo. Solo se alcanza a escuchar un aire helado pasar entre los edificios vacíos y algunos testigos aseguran haber oído psicofonías sobrenaturales.